Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Dios y patria, la Policía Metropolitana de Popayán, el día de hoy, en conjunto con nuestra Fiscalía General de la Nación, se encuentra desarrollando cinco actividades de materialización de medidas cautelares con fines de extinción de dominio, a predios que en el pasado fueron utilizados para el expendio de estupefacientes. Estas propiedades pasan a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda y es un golpe más que estamos dando en la persecución de este delito que afecta a nuestra comunidad. Es un honor ser policía.